Esta bici está de locos y me está dando vértigo porque no quiero caerme Y miren nomás toda esa cantidad de carros Y la cosa no acaba, sigue, 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 sigue Yes, nos estamos moviendo Nuestro carro está a bordo ¡Hola, holi, holi! Bienvenidos a otro vlog Aquí está Jaime Y estoy tan emocionado como yo Ahorita estamos recogiendo maletas Estamos saliendo a Lisboa Y ha llegado nuestro carro, el que estamos alquilando Abajo a la recepción con un representante de Me acabo de poner bloqueador, por eso como que con el color disparejo ¿Qué decía? Ah sí, el representante de la empresa De alquiler de autos Así que vamos a alquilar un auto porque empezamos ¡Road trip! Así que nada, quédense atentos porque tenemos que tener muchas paradas Este es uno de los mejores spots para hacer road trip por toda Europa y por todo el mundo Así que atentos y acompáñenos Ya llegamos, ahí está Cristo Rey La primera parada en este road trip camino a comporta desde Lisboa Gordy, ¿qué tal tus primeros 20 minutos al volante? Bien, me tomo un poco acondicionarme, pero ya estoy Acondicionate pues, y no nos hagas perder el tiempo Bien alto este Cristo Y tienen sus apóstoles allá Santo Cristo Santo Cristo Y por ahí tenemos un mirador para ver toda Lisboa a través del Tajo Y el Golden Gate El Golden Gatezinho El Golden Gatezinho Adentro de la super estatua de Cristo hay dos cosas Uno, una pequeña capilla como un santísimo Y segundo, un ascensor que sube hasta arriba para ver todo Pero hay una pequeña cola y honestamente hemos ido en helicóptero ya para ver desde arriba Así que creo que vamos a abstenernos de esto por hoy Si ya subimos en helicóptero ya no necesitamos ver de más arriba Siguiente parada, mi amor, del road trip Y vamos Ahora, 50 minutos para nuestra próxima parada Llegamos, este es el faro Cabo Espichel Faro de Cabo Espichel Hola, bebecitos Hola, mi amor Hola, bebecitos Hola, bebecitas Ni bola me dan Necesito amor perruno, que sueño al mister Esta vista está de locos, me está dando vértigo porque no quiero caerme Me pone nerviosa Miren que lindo el agua Miren que lindo el agua Ya nos sentamos a descansar un ratito porque es un calor de la... Y hay una cafetería acá Así que Jaime Raúl ha entrado a traerme una agüita helada y entonces traigo un snack para él o algo Pero yo me estoy sofocando Ya, era hora de un break Lisboa está acá, acá está el Lisboa Ya Hemos cruzado el puente que es el Golden Gate portugués Muy bien Fuimos a ver el Cristo y luego hemos manejado todo, 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 todo Por esta reserva de aquí y hemos llegado al faro Al faro Sí, ahora vamos a subir, vamos a por la costa, vamos a ir por aquí A esta reserva de acá Perfecto De Arávida Reserva de Arávida Sí, y hay unas playitas que puede ser que nos quedemos adañados Para después dar toda la vuelta y llegar a comportar Yeah Vámonos Vámonos Reportando, me estoy calcinando, no saben como quema el sol y yo brillantemente vine de negro Estamos como en un pueblito, ¿no, Guerny? Un pueblito de verano, sus casitas, sus depas Hay playas cerca, así que quizás este es como... Le estoy diciendo a Jaime que creo que este es como el Punta Hermosa de acá Que es como un balneario que está como a una hora y algo de la capital de Lima Y hay gente que vive ahí, así como gente que tiene su casa en playa Hay de todo por acá, supermercados Que sí, interesante ver estos diferentes lugares Prácticamente hay varias playas y un montón de sitios para parquear Y están hasta con coles los parkings Seguimos avanzando ¿Cuál es otro lugar? Esta es la primera parada, quizás por eso estamos full Bueno Acá estamos explorando Tú eres Dona la esperadora Los más lindos son las vistas Miren, wow Vamos a dar la vuelta a todo eso de allá Hasta allá de conforto ¿No? O sea, todo lo que se ve en el fondo Sí Vamos a ver si vamos a encontrar un sitio para almorzar por allá Porque se ve súper simpático Y bueno, pues de paso a ver si hay una playa nudista para meternos Hace rato, ¿qué quieres? ¿Me quieres ver Calato? Sí, eres mi esposo Ya tengo derecho a verte Calato Venimos aquí también de cole para parqueo Y no saben hasta trazote que hay un montón de carros parqueados Entonces, a rabia sin carro Dicen esta, ¿cómo se llama? Reserva, ahí quiere mantenerse sin carro Así que muy bien, regio Pero nosotros no estamos como para playas Así que no vamos a parar ningún parqueo Nos vamos nomás a la siguiente parada Sí Vamos a ver un letrero que dice que entre las 7 y las 20 horas ¿Las 20 horas qué horas son? Las 8 No hay ingreso de carros particulares Solamente pueden ingresar carros turísticos, escolares, de emergencia Cosas por el estilo O autorizados, pues menos por las autoridades Si vienen, vengan preparados Vengan con outfit de playa Para que valga la pena pagar el parking Y miren nomás toda esa cantidad de carros Y la cosa no acaba Sigue, 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 sigue Es eterno Brother, ¿cuántos carros pueden caber acá? ¿Qué gente hay? No se veía tan lleno en la playa No se veía tan lleno en la playa, ¿no? Pero se ve bien lleno el parking space ¿Un auto por persona? Un auto por persona Hemos visto algunas parqueadas bien extravagantes Así que la gente está parqueando por donde puede Y nada, vamos a la siguiente parada Wow Ahí arranca comporta Ah, para allá Justo en esa curva de la tripita Con el centro del lado Ah, muy bien Y vamos para allá Es nuestro destino final Sí Bueno, hemos llegado a un pueblito Que se llama Albarquel, creo Albarquel No ¿No? Al hotel No, 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 eso ya lo pasamos Esa es Albarquel ¿Esa es Albarquel? Sí ¿Seguro? No Pero bueno Vamos a buscar donde almorzar Encontramos un restaurante que se llama Miguel Miguel se llama Como me vio Miguel Miguel Y hasta pego unos chocos ¿Qué? ¿Qué son? Son como calamar Como calamar Choco frito Y yo estoy ya Ay, gracias mi sangría Yeah, miren Voy a tomar mi sangría para alejarme Y yo me pido de segundo Una carne con arroz Porque estoy acá De los pescados y marijos Quiero solo una carne ¡Carne! ¿Tú no estás harto, no, Goy? Estás harto de mí, nada más, creo Así parece A ver, explícanos, ¿por qué? Porque si tomamos el ferro y el astre ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde está el fresita? Estamos abajo de Lisboa, ¿eh? Lisboa, acá Este es el sur ¿Al final cómo se llama el lugar? ¿Tenía razón yo? No Setúbala Setúbal Qué pesado Ya, bueno, ya ¿Y? ¿Y? Setúbal Ya, ya dijiste que tenés razón Ok, Setúbal Setúbal Setúbal, Setúbal Ya, Setúbo, ok Y después vamos a tomar un Atlantic Ferries Un ferry Y nos lleva a Troya Por la Troya No hay que gritar eso Y de ahí subes por ahí Y llegas a la puerta Que está ahí nomás Si no, ¿cuál sería la ruta? Ufff, un vueltón, mira Había que dar la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, todo Ah, sí, bastante ya O sea, tienes razón Si es un unicuarto es bastante O sea, en tiempo No se diferencian mucho En kilómetros, sí, mira 35 kilómetros a 91 kilómetros Ah, su madre Ya, no, sí Vamos, vamos a Parry, pues Vale la pena Por lo caro Porque aparte, Portugal es el país de Europa donde el combustible es más grande Así que acá creo que vale un poco la pena, ¿no? Ahí está Hasta que agradable Y para hacer algo diferente, ¿no? Para hacer algo bonito Porque en el regreso vamos a ir por otro lado Tenemos que ir por acá Media hora de ferry Ya, pues Hagamoslo, Jaime Raúl Tú mandas Para ti ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Como siempre Como siempre Este joven está muy confundido Si cree que él es el que manda Muy confundido Estás ahí, Raúl ¿Qué crees que es este matrimonio? Soy yo Yo manipulando todo Viene en nuestra vista Hay por alguna razón Un montón de delfines Son estatuas de delfines Que son, me imagino Pintadas así por artistas Había uno así parecido Pero con tonitos de pucará En Lima ¿Te acuerdas? Sí Bueno ¿Y cómo era la canción del delfín? El delfín es delfín ¿Cómo era? ¿De quién era? ¿De Wendy Zulka? No Se llama El delfín es delfín El que encanta No puede ser raro No No Sí No Sí Y ahora El pasito de delfín Había una canción del delfín ¿Cuál era la canción del delfín? No Era Bueno, Andrea Se va a manifestar Y va a poner acá un clip De la canción Que bonito es de Israel Wendy Zulka Latvía hasta el oriente Y delfín hasta el fin No entiendo De qué estás hablando Son tres Google Ah, en verdad Es una persona del delfín es delfín Pensé que era una canción No Delfín Kishpe Quedé como estúpida Seis ostras Seis ostras Gordy Gracias Epa Pega un poquito Y para el jugo Y la guira Y vamos El tutorial de cómo comer rostras Por Jaime Raúl Barrios Sotomayor Barrios Te cambié el nombre Te cambié horrible Sotomayor Barrios Perdón, suegrita Que digo, perdón Suégrito A ver, aquí estamos entrando Y dice Pasalleros con vehículos Así que Por allí Pasalleros Ese es el ferro Que vamos a subir 20,40 euros Los dos Y el vehículo Creo que me había confundido Creo que vamos en el grandote Que dice Coca-Cola al lado Porque no creo que los carros Entren en ese verdecito de ahí Bueno, no sé Ahora iremos Y veremos Me muero con la puntualidad ¿Qué hora son? Las 3 Las 3 en punto Y ya el ferry está saliendo Yes, nos estamos moviendo Nuestro carro está a bordo Es de conseño Te gusta el mar Te gusta el mar Es muy marítimo Y nos dirigimos allá al fondo Para poder irnos hasta con porta Y nos hemos cerrado Que como 60 kilómetros En manejada 60 kilómetros en manejada Ah, su madre Vale la pena Con los precios del combustible acá Sí Porque el tiempo Hubiera sido lo mismo Pero hubiéramos tenido que manejar 60 kilómetros adicionales Mi esposo sabe lo que hace Aparte es más divertido Sí, si quieres Es una aventura Hemos salido de acá De ferry Hasta acá Y luego de acá Solo tenemos que manejar Hasta aquí Bueno, ya Un poquito para acá Debajo la Estamos en Troya Troya, no Troya Troya Bueno, según nuestro mapita Llegamos al hotel En 23 minutos 23 minutos Let's go Ya estamos oficialmente En comporta A nuestra derecha Campos de arroz En comporta Hay un montón De campos de arroz Ahorita estamos Como a 12 minutos Del hotel Estamos pasando allá Por el pueblito Supongo La villa No sé Estamos llegados al hotel Oh por Dios Qué fancy Estamos aquí A ver Si nos contesta ¿No? Si no me viste No me busquen No, si no No me busquen Y ahora ¿Podremos entrar o no? Bueno Llamamos Nos dieron un código Pues acá son bien fans Y tienen un código secreto Pusimos el código secreto Y ya se vio ¿Cómo me decís que el código secreto era? Ah Mira qué lindo es el lugar Y el restaurante está ahí al lado Está bueno Está buena la cosa Es como súper campestre Sí Pero fancy campestre Jaime ya me está diciendo Tenemos que aprender a hacer esto Y hacer esto Y hacer esto Porque a Jaime le encanta Armani tiene orejas El hecho de amor Todo regio Pero también quiero disfrutar del hotel Porque es un hotel súper bonito Ahora entiende Es el que me refería Jaime a Raúl Hasta te nos están trayendo Todo Está súper lindo Quiero explorar el hotel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? Qué bonito Seca, seca, seca Se siente como Otro universo Es lo caso Es así bonito Qué bien de naturaleza Este es nuestro cuarto Girl, ¿está bonito? ¿Te gusta? Está buenazo Está buenazo Bueno Gracias por habernos acompañado En nuestro road trip Hasta Comporta Ya estamos grabándoles Más cositas Porque nos quedamos acá Por cuatro noches Así que nada Seguén atentos Hasta un siguiente vlog Después Habrá otro road trip Desde Comporta Hasta Algarve Así que nada Suscríbase Si no están ya suscritos Para ver las cosas Que se vienen Y también te voy a dejarme un like Si te gustó el video Uy, creo que llegó Nuestro equipaje No se olviden también De todo el link A la campanita Para que les avise Que hayas que hacer un nuevo video Y nos vemos A la próxima Chao, babies Mi amor Me pongo nerviosa No te veste ya Amorcito No te caigas Este me cree que Me da un perro carriendo Está tomando su foto De verdad